¿Qué tal amigos? Otra semana más que estamos aquí en Matía y sofás. Hoy quiero explicaros la diferencia entre relax y extraíble y qué sistema es mejor y que a la hora de comprar un sofá decidáis o por uno o por otro en función de lo que yo os asesore. Y para ello me voy a centrar en la manera que tenéis de sentaros y del uso que vayáis a dar al sofá. Vamos a descubrir si relax o extraíble. Bueno, pues lo mejor para explicar los extraíbles es sentarme. Y como siempre os he explicado, al sentarse en un sofá hay que dejarse caer. ¿Por qué? Porque tenéis que sentir bien el confort de la espuma del extraíble en el sistema de suspensión. Mirad, hay tres tipos de extraíble. Y vamos a empezar con el primero, que salió al mercado nada más y nada menos que hace 15 años. Lo más importante que tenéis que saber es que el sistema de extraíble vale para ajustar la sentada en función de la estatura de la persona. Imaginaros una persona de un metro ochenta o un metro noventa. Lo que tiene que hacer con el extraíble, con este sistema, que es para lo que fue pensado, es sacar justo lo que necesite. Ya sean 5 o 10 centímetros, tirar el culete para atrás y adapta lo que es la sentada pues a sus piernas. Más cositas del extraíble que tenéis que saber, para saber las ventajas y comentes de cada uno de ellos, es que si yo saco el extraíble, es perfecto e ideal para tumbarse. ¿Qué ocurre? Pero para tumbarse así, mirad, a la larga. ¿Y por qué digo a la larga? Pues porque si te tumbas así, te quedan los pies tan fuera que es incómodo. Daros cuenta que este sistema de extraíble estándar solo sale veinticinco centímetros, porque hay muchos tipos de extraíble, pero este solo una media de veinticinco, ¿vale? Se me está ocurriendo otra cosa para el sistema de estos extraíbles. Son muy buenos, porque si discutís con la mujer, tenéis donde dormir. No es lo mismo dormir en un sofá estrechito, no es lo mismo dormir ahí que dormir en este pedazo de media cama que te queda. Bueno, segundo tipo de extraíble. Se llaman para mí, yo los denomino super extraíbles. ¿Por qué? Porque salen cerca de cuarenta y cinco centímetros. En total, vamos, casi el doble que los estándares. Si yo saco el super extraíble, sale a la altura de la cheslón. ¿Veis? Salen una brutalidad. Si le traigo una cama, aquí esto es una super cama, porque aquí entran dos personas. Otra cosa que tenéis que saber del super extraíble, el que sale cuarenta y cinco centímetros, es que estos siempre van apoyados en el suelo. A diferencia de los otros, van apoyados con unas ruedecitas aquí debajo. ¿Qué ocurre? Que si tenéis una alfombra de pelo muy alto en casa, no abre. Lo veo un gran inconveniente. La alfombra si tenéis, tenéis que meterla debajo del sofá. ¿Y por qué? Porque si no, no vais a ser capaces de abrir el sistema. Dentro de los super extraíbles hay uno que me gustaría enseñaros por lo diferente que es. Lleva un arcón, un arcón que os va a sorprender un montón. Vamos a verlo. ¡Este! La verdad que es un super extraíble súper bonito. De línea muy moderna. Lleva el cabezal abatible también. Pero lo curioso de este super extraíble es esto que os voy a enseñar. ¿Vale? Lleva extraíble enorme, el super extraíble que apoya en el suelo, como os he dicho antes, pero aparte tiene una ventaja, que el brazo sale hacia delante. ¿Por qué? Porque si estamos tumbadetes aquí, ¿dónde me ha apoyado la cabeza? La verdad que esta gente ha pensado en todo. Pero lo curioso de esto, de este sofá, no es este brazo que sale, sino esto. Mirad. Lleva arcón tanto en el brazo como en el sofá. Entonces, ¿esto es ideal? ¿Para qué? Pues para guardar las mantas en verano, sobre todo en la zona norte, que hace un frío del carajo. Pues en verano ya tenéis un sitio donde guardar las cosas. Me parece un sistema espectacular, diferente, original. Y como os he dicho, había tres tipos de extraíble. El estándar super extraíble y otros, ¿no? Como es el caso de este. Este es un extraíble que la verdad en el mercado no ha cuajado muy bien. Es bastante antiguo lo que es el sistema. Así no es algo novedoso, pero es curioso. Concretamente este es el fabricante Grasolair. Es un fabricante que se caracteriza por tener los armazones metálicos y un sistema de suspensión exclusivamente patentado por ellos. Mirad. Es un extraíble que sale mucho menos que el estándar, pero este extraíble, cuando lo sacas, el respaldo se reclina. Fijaros en esta zona de aquí y en lo que sale. Yo doy hacia delante, pero veis que se va inclinando. ¿Veis? La verdad que tiene inconvenientes, porque yo en el sofá sí no estoy tumbado. O sea, me parece incómodo si quiero leer porque los brazos se me cansan, ¿sabéis? Luego, si quiero ver la tele, necesitaría aquí un cojín. Los pies me quedan apoyados, que es incómodo. Y veis, nada más que levanto los pies, el sistema tira hacia atrás. Es como que recoge solo. No es un sistema que esté muy logrado, que no es un sistema que sea muy cómodo. Vamos a pasar de los extraíbles al Relash. Mirad, el primer tipo de Relash son los que no son de pared cero. Os lo explicaré con un ejemplo. Luego están los de pared cero, es decir, que son sofás que se pueden hacer reclinables poniéndolos contra una pared. Y por último están los de alivio corazón. Vamos a ver la diferencia entre unos y otros con un sofá. Bueno, este, por ejemplo, es de la firma Imola, alemana, gran fabricante de lujo. Tiene un Relash que no es de pared cero, vamos, es decir, necesita separarlo de la pared. Lleva cuatro motores independientes. Vais a ver que yo empiezo a reclinar el sofá, pero ¿veis que va hacia atrás? No se desplaza hacia delante. Es decir, yo este sofá no lo puedo tener apoyado contra la pared. ¿Por qué? Pues porque me pega. Necesita ponerse en el medio de un salón o hacia delante, que detrás hay un pasillo o algún tipo de espacio para poder reclinar lo que es el Relash. No es un tipo de Relash que entre en cualquier casa. Estamos hablando de sofás, no de butacas, ¿vale? El segundo tipo de Relash son los de pared cero. Esos no hace falta separarlos de la pared. Con que libre el rodapié, ¿vale? Os voy a mostrar con este ejemplo que veis este sofá apoyado contra la pared. Lo voy a empezar a reclinar y si os fijáis perfectamente que el sofá se desplaza hacia delante. Me estoy reclinando y no necesito absolutamente nada. Vamos a coger el plano desde el otro lado para que lo veáis bien, 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 bien. Fijaros que cuando yo lo abro, este sistema de pared cero lo que hace es desplazarse hacia delante. Mirad aquí cómo se desplaza hacia delante el sofá, ¿veis? Es increíble. Se va hacia delante y hacia atrás. Cosa que el que no es pared cero, eso no pasa. Con lo cual ese es un sistema ideal para apoyar el sofá contra las paredes. Y el tercer tipo de Relash, que es el de alivio corazón. Os voy a explicar sobre este para que lo veáis aquí la diferencia que hay con este con el alivio corazón. El sofá ahora y el Relash está totalmente sacado. No sube más. Lo máximo que sube hacia arriba es esto. Esto no va más para arriba, ¿vale? Actualmente, a fecha de grabación de este vídeo, solo lo he visto en tres fabricantes. Uno de ellos es Himmola, que son los alemanes, Natucci y Salceda, que es un fabricante español que ya se lo copió, digamos, el sistema Natucci. No obstante, vamos a verlo sobre un sofá para que alucinéis. Fijaros que el Relash anterior que habéis visto quedaba solamente hasta ahí. Pero lo guay de este sofá, voy a levantar un poquito más el cabezal para estar más cómodo, ¿eh? Ahí está, con esto ya me vale. Fijaros esto, ¡qué pasada! Sigo apretando y fijaros lo que sube. Es increíble, es la leche. Fijaros cómo sube el sofá y cómo levanta el Relash. Es espectacular, buenísimo para la circulación, para estar relajado, disminuye las pulsaciones. Es algo súper confortable. Todavía no se ha llegado a estandarizar, pero es algo que indudablemente tendrán que incorporar los sofás porque es algo único y es una gran, gran mejora lo que es en calidad. Los Relash con alivio corazón. Y como conclusión de este vídeo, pues deciros que ¿a quién recomiendo el sistema Relash? Pues muy, muy fácil mirar. A quien le guste estar sentado y tumbado, con los pies en alto y tumbado, enfrente de la televisión, que tenga la tele enfrente. A quien no le guste esto, que le guste más estar tumbado de lado, pues evidentemente es mejor un sofá con extraíble porque tenemos más superficie para estar tumbados. Bueno, pues como inconvenientes, por deciros algunas cosas del tema del Relash, yo veo dos o tres, por deciros algunas cosas, para que penséis antes de comprar este tipo de sistema. El primero de ellos es que cuando saquéis el Relash y levantéis las piernas, la mesa que tenéis de centro, tenéis que apartarla muchísimo. Si queréis tomar algo, la mesa os queda tan lejos que no llegáis. Imprescindiblemente tenéis que tener una mesa a vuestra derecha. No os queda más remedios. También hay mesas que se ponen, digamos, por debajo, que llevan unos acoples por debajo, que puedes usarlo como plaza central. Y estoy diciendo, estoy pensando, la vez que os estoy grabando, que tengo una, os voy a enseñar. Rebeca, mira, lo grabamos en este. ¿Veis? Son este tipo de mesas que se ponen hacia adentro. ¿Veis? Se meten y se pueden poner en el medio del sofá para que la plaza central, por lo menos, se pueda usar con Relash y tenga lo que es una mesa. Por último y conveniente, si queréis deciros otra cosa, es lo que os he comentado antes, el espacio de bancada de sentada es muy estrechito. Y lo mismo que os he dicho, algunos inconvenientes del Relash, ¿qué os puedo decir del extraíble? Dejadme pensar. Estaba pensando como inconvenientes, para resumiroslo muy fácil, pues yo pondría que hay que hacerlo manual. Cada vez que quieres sacar el extraíble, tienes que hacerlo manual. Claro, esto te hace todo los días, mete, saca, mete, saca. Fijaros que, en este caso, la tela está dura, ofrece resistencia. Hacer todo este día mete, saca, pues la verdad que no es muy cómodo. Entonces, esto hay que hacerlo manual y quieras que no, pues siempre es un poco de pereza el sacar y abrir. Luego también, claro, cuando lo sacáis, si os tumbáis, claro, no quedan los pies totalmente apoyados. Y sobre todo el respaldo, que no lo puedo reclinar la zona lumbar. Y en cuanto a las ventajas, pues bueno, deciros que el extraíble siempre es más barato que un sistema de Relash. También como ventaja del sistema de Relash, al estar motorizado, realmente puedes parar las piernas donde tú quieras. Puedes pararlo y lo mismo el cabezal. Si tienes un Relash con dos motores, son independientes lo que es la parte de los pies con respecto a la parte del respaldo. La verdad que es que es una maravilla. Es un dilema. Y la verdad que no quiero entretenerme mucho más porque ya os lo he explicado, casi todo te rechupete. Lo más importante es que, en función de cómo os sentéis en el sofá, en función de vuestras preferencias a la hora de tumbaros, pues tenéis que decidir si os gusta más el extraíble o el Relash. No es que sea mejor uno que otro. Lo más importante es vuestros gustos y vuestras necesidades. Y recalcaros que tanto un sistema como otro lo hay en sofás con fondo estándar y con poco fondo para aquellas personas que son más bajitas. Os veo la próxima semana. No olvidéis suscribiros y disfrutar. do 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 do